Sí, qué tal, buenos días. Así como decís, ya desde hace tiempo estamos trabajando para ir tratando de reducir, de trabajar con el tema de residuos, porque cada vez es más grande. Estamos haciendo intimación, estamos trabajando ya desde hace 6, 7 meses en intimación de terrenos, en los cuales están con mucho pasto, mucha suciedad, mucha basura. Se han logrado avances importantes, también estamos trabajando en el tema de la ordenanza que vos dijiste, que es del año 89, la colocación de cesto para residuos, la idea que cada frentista o se compartan entre frentistas, entre dos frentistas, el mismo cesto, para evitar así que la basura quede en la vereda y trabajar, porque eso es uno de los reclamos que teníamos de la gente recolectora de residuos, o están atados en los cables, en los columnas de alumbrado, o la gente los coloca en las rejas. Entonces la idea es que cada frente, o insisto, frente compartido, tenga su cesto. Teniendo en cuenta que la ordenanza es de 1989, como usted lo relataba, hay intimaciones que se están haciendo, o al menos ahora se empezaron a hacer controles más eficientes. La realidad es que estamos haciendo casa por casa, ya empezamos hace casi 30 días, un poquito más. En principio le dejamos un recordatorio de la ordenanza y que le damos 30 días. La idea de esto no es como por ahí sale en algunos lugares de cobrar multa, la idea es que cada... Concientificada. Exactamente, ahora si nos encontramos, ha habido mucha gente que se ha presentado, pidiendo prórroga por diferentes motivos, los cuales son entendibles, o sea que entonces hay charla, y ahora vamos a empezar a hacer una nueva recorrida, para aquellos que no lo colocaron, si no presentaron la nota, no se hicieron presente, hacer la multa que corresponda. Bueno? Bueno? Gracias.